¿Cómo hacer un sándwich de galletas de chispas de chocolate? Este es el video número 10 de los 12 días de galletas de navidad. Hola a todos y bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy les voy a enseñar cómo se hace un sándwich de galletas de chispas de chocolate que es súper fácil, pero lo importante en este video es de que les voy a decir cómo hacer unas galletas de chispas de chocolate que son muy muy deliciosas y este es el recetario de donde saqué esta galleta. Y fue impreso en 1992, híjole, yo estoy un poco viejita. Este ha sido uno de mis recetarios favoritos porque tiene muchísimas ideas y combinaciones de cómo hacer galletas de chispas de chocolate. Y estoy súper emocionada por compartir este video contigo y vamos a empezar. Primeramente tienes que poner a calentar tu olbo 300 Fahrenheit. Ahora vamos a poner 2 y media tazas de harina en un recipiente. Ahora vamos a poner media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal de mar. Ahora con un globo de estos vas a mezclar todo esto a que quede todo bien combinado. Ahora en el bowl de nuestra batidora vamos a poner una taza de azúcar moscavado clara obscura de la que a ti te guste más y media taza de azúcar. Ahora vamos a batir hasta que las azúcares estén muy bien combinadas, como por un minuto a velocidad media. Ahora vamos a poner 2 barritas de mantequilla de 113 gramos o una taza de mantequilla que esté a temperatura ambiente. La vamos a poner en trocitos. Y ahora vamos a batir a velocidad media como unos 2 o 3 minutos hasta que se forme una masa granulosa. Como tú puedes ver ya la mantequilla y el azúcar se incorporaron y está bien granulosita la mezcla. Y ahora vamos a añadir 2 huevos uno a uno y vas a batir hasta que todo esté bien combinado como por unos 3 minutos a velocidad media. Y vamos a añadir el otro huevo. Voy a parar otra vez y voy a bajar otra vez la mezcla de los lados del bowl. Y ahora vamos a añadir 2 cucharaditas de extracto de vainilla y vamos a batir otra vez como por un minuto a la misma velocidad. Como tú puedes ver ya está todo bien incorporado y no debes de batir muchísimo tu mezcla, sino tus galletas te van a salir súper extendidas. Ahora voy a añadir la mezcla de harina con bicarbonato y sal y voy a bajar la velocidad a lo mínimo y voy a mezclar solamente hasta que todo esté bien incorporado. Y después ya que esté todo bien incorporado voy a añadir los chips de chocolate, pero a mano. Voy a parar y voy a bajar otra vez lo que esté en las paredes del bowl. Voy a batir un poquito más. Como tú puedes ver la masa se ve bien bonita. Ahora voy a poner las chispas de chocolate a mano, ¿ok? Porque si no luego siento que se hacen pedacitos muy chiquitos, ¿ok? Puedes poner cualquier tipo de chispas de chocolate. Ahora voy a dividir mi mezcla en dos partes. Esta es una masa muy densa. No tiene que quedar así como masa de galletas como las otras que hago, ¿ok? Voy a poner un chispas de chocolate. Ahora voy a utilizar una cosita de estas que es especialmente para galletas. Se parece muchísimo al de las bolitas de nieve, pero esta es especial para galletas y va a ser muy muy fácil, ¿ok? Entonces vamos a agarrar masa y luego la vamos a poner sobre nuestra charola de hornejo, ¿ok? Y este tipo de palitas se utiliza para que tus galletas estén siempre del mismo tamaño. Este tipo de galletas se extienden mucho, así es que tienes que ponerlas muy separadas en tu chalora para hornearlo, ¿ok? Esta parte que va a tener las chispas de chocolate o los M&M's son la parte de arriba de tu sándwich, ¿ok? La otra parte que no le pusimos nada de chispas o de M&M's va a ser la parte de abajo de tu sándwich, ¿ok? Ahora las vamos a hornear de 22 a 24 minutos, ¿ok? Hasta que estén viendo la descripción. Vamos a checar nuestras galletas. ¡Uuuu! ¡They look so nice! Estas galletas es un poquito difícil saber cuándo van a estar listas, porque las tienes que sacar cuando todavía están un poquito suaves, ¿ok? Cuando empieces a ver que la orilla de tu galleta está poniéndose doradita, quiere decir que ya están. En esta parte de arriba se nota más que está doradito alrededor, o sea que ya nuestras galletas están listas, ¿ok? Aunque todavía están un poco suaves. Aquí arriba se puede ver mejor que ya están doraditos de alrededor, ¿ok? Como ven, están todavía muy suavesitas, entonces ahora, si las agarras así se van a romper, entonces necesitas una palita y las necesitas pasar a una charola de enfriamiento, ¿ok? Mira qué bonitas están por detrás, están bien doraditas. Entonces así tu galleta la vas a dejar enfriar y luego le vamos a poner el relleno y vamos a hacer el sándwich. Ahora vamos a hacer nuestro sándwich. ¿Se acuerdan que hicimos dos galletas, unas con los M&M's y unas sin M&M's, ¿ok? La parte de abajo de tu sándwich va a ser la que no tiene M&M's y la de arriba va a ser la que tiene los M&M's, ¿ok? Y tú puedes poner cualquier tipo de relleno. Este es un betún de mantequilla con azúcar glas y lo pinté de un color un poquito modernito. Utilicé un gel de color morado eléctrico. Entonces lo único que tenemos que hacer es vamos a agarrar la galleta de abajo, vamos a poner el betún, concentrándonos más en el centro, ¿ok? No lo vas a poner hasta afuera, ¿verdad? Y vas a poner bastantito betún. Y ahora vamos a poner una galleta encima, más o menos que sea del mismo tamaño. Entonces a la hora de que tú pones la galleta de encima y apachuras un poquito, tu Aigen se va a ir hacia afuera, ¿ok? Si tú quieres le puedes poner sprinkles. Y si le vas a poner sprinkles, lo único que tienes que hacer es poner bastantes sprinkles en un platito. Vas a agarrar tu galleta y la vas a poner así y le vas a ir dando vuelta. La verdad que se ven súper divertidas con sprinkles. Y ya tienes listo tu sándwich. De galleta, ¡guau! Yo creo que con esto tienes para toda la Navidad. ¡Guau! ¡Qué rico! Como tú puedes ver, estos sándwiches están súper, súper deliciosos y son realmente muy fáciles de hacer. Si tú no quieres pasar tiempo haciendo el betún, puedes comprar el betún ya hecho. O también puedes comprar marshmallow o bombones que está listo para untar. Esa es una súper opción. También le puedes poner nieve, si tú quieres, los puedes rellenar de nieve y meterlos al congelador. Y también les puedes poner mantequilla de cacahuate o de avellana, ¿ok? Espero que te haya gustado mucho este video. Estas galletas sé que van a ser un regalo muy especial para la persona que tú se las quieres dar. Y los vas a hacer súper felices con estas galletitas, ¿ok? Espero que te haya gustado este video y si eres nuevo en mi canal, no se te olvide de suscribirte y apachurrar la campanita de notificación. Y ya casi termino, me faltan solamente dos videos. Muchísimas gracias por estar viendo los videos y no te pierdas estos dos últimos videos que siguen mañana y pasado mañana. Ok, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.